Música ¿Dónde están los niños de la escuela básica 1294 San Pedro Apóstol? A ver, bien, un fuerte aplauso para estos niños, hermosos, inteligentes, valientes Y para todos los niños del Paraguay también, porque el 16 de agosto es un día especial Música Respetable público, bienvenidos sean a este maravilloso mundo del color y la fantasía Detrás de esta cortina, detrás de este telón viajero e imaginario Brillan las estrellas más rutilantes del arte Tratando de conquistar la sonrisa de un niño El asombro de una dama y el aplauso de todas las familias Queridos amigos, el gran show comienza ahora y aquí Con todos ustedes, el payaso Pin Pin El payaso Pin Pin Buen día niños ¿Cómo están? Bien Más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿hoy es el cumpleaños de quién? No, es de los payasos ni de la profesora y eso Bueno, mediante la profesora y eso La directora Juana Evangelista Ayala y los padres de familia Nosotros hemos hecho un contrato y estamos con todos ustedes Queremos empezar con un fuerte aplauso para estas dos personas Yo me llamo el payaso Pin Pin ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Cuando usted se hace de payaso y me dice Pilín Eso no se dice en la escuela A eso le voy a hacer escribir en la dirección el libro de disciplina No sé si hasta hoy Antes cuando yo entraba en la escuela había un libro que se firmaba Ella se llama Pirulita Y ella se llama Eugenia Ella también es licenciada en educación artística Vamos a empezar el show Pero vamos a empezar el show cantando que los cumpla feliz Porque hoy es el cumpleaños de todos ustedes Y al que canta más fuerte Acá la directora me ha dado regalos ¿Quién quiere regalos? Qué obediente, qué educado Al que canta más fuerte Nosotros, el payasito ya le va a entregar el regalito El que canta más fuerte es que cumpleaños feliz Y empezamos así A la una A las dos fuertísimos Y a las tres ¡Nos escucha! ¡Esta parte está ganando! Acá Ahora ustedes, ahora tal Que los cumpla ¡Silencio ustedes! Que los cumpla Y canta más fuerte Y canta más fuerte A ver, canta más fuerte Que los cumpla ¡Cállense ustedes! Y ellos van a cantar en inglés En inglés van a cantar Estos son alumnos Mejor alumnos Que la profesora Está enseñando muy bien A ver, en inglés Guaraní Guaraní, 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 guaraní ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay, caraguayo! Aplausos para ustedes Empate, empate, empate Parece que ustedes nunca no tuvieron cumpleaños Bueno Yo quiero que me acompañen Poquitito nomás, esa es la vuelta ¿Vale licencia? Acá, este lado está así Poquitito nomás Coloquen las manos así Y yo voy a empezar Pero que ustedes también vamos a trabajar todos juntos Coloquen las manos así ¿Quiere escuchar al compás de la música? Al compás, en la... Vamos a trabajar juntos, ustedes con las palmas ¡Eso! ¡Que se escuchen las palmitas! ¡Ahora! ¡Ahora está mejor acá! ¡Eso! ¡Eso está la mano! ¡Ahora! ¡Aca las palmitas! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Pim! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Aquí! ¡Seguid problemas! ¡Arriba! ¡Erriba! ¡Eso! 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 Las palpitas Y los aplausos ¡Arriba! Y del otro lado ¡No se cae! ¡Bien, bien! ¡Y no se rompió! ¡A vos, a vos, a vos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Con un pelo increíble! ¡Los aplausos! ¡Arriba! 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 Bueno, otro fuerte, fuerte aplauso para el payaso Pim Pim, tiene 50 años y él sigue haciendo, de los 8 años aprendió él.